¡Buah! ¡Mira cómo están! A ver, aquí en Correos no podemos parar, está inundado. ¿Quién se quiere quedar en Correos? Les dejo en Paseo Pereda. ¡Vale! ¡Eh! ¡Mira cómo está aquí! ¡No lo bajáis, ¿no? A ver los de la parada qué vamos a hacer. ¡Madre sana! ¡Mira! ¡Por qui! ¡No es un lago esta placa! ¡Yo no entiendo! ¡Qué fuerte! ¡Es que es un lago esta placa! Yo no entiendo. ¡Qué fuerte! Suerte. Pero cuando llueve se muestra ilumbre. ¿Y ella por ahí cómo va? Madre de Dios. Pero mira, este es alucinante. Madre, madre, la gente ahí en la calle.